¿Qué tal? Buenas tardes. Este 6 de mayo se ha convertido en el día cero del regreso de los equipos de fútbol a la actividad, que no a los entrenamientos. Una actividad que ha comenzado con las pruebas médicas. Ya ayer todas las instalaciones empezaron a desinfectarse, siguiendo los protocolos marcados por la Liga de Fútbol Profesional y evidentemente por las autoridades sanitarias. Ayer veíamos al Levante, al Villarreal, esta mañana hemos visto a todos los equipos de la segunda división. También como por ejemplo, estas imágenes corresponden al Club Deportivo Lugo, al Anso Carro y por supuesto, no podía ser menos, también el Real Valladolid. Estas son las imágenes del regreso de los de Sergio González para empezar con ese tipo de pruebas. Pruebas médicas, test COVID, no rápidos, que también, pero sí ese test más detenido, más lento, que tarda más días en llegar en su resultado, para saber si efectivamente todo está mucho mejor, mucho más controlado. Medidas de seguridad como esas mascarillas que tienen que portar los futbolistas, que por cierto, ya saben, no podrán utilizar los vestuarios. No podrán entrar en ellos y no podrán ducharse, tendrán que irse a sus casas con la ropa en bolsas especiales para esta actividad. De cualquier manera, ya como decimos, ha comenzado esa actividad, hoy día cero, en el regreso del fútbol. No hace falta que regrese, porque no ha parado la actividad del área deportiva en cuanto a fichajes, posibles fichajes, incorporaciones y también renovaciones. De esto les hablamos en el próximo vídeo. El director deportivo del Real Valladolid reconoció ayer que hay dos jugadores que están cerca de oficializar su renovación. Se trata de Óscar Plano y de Miguel de la Fuente. En ambos casos, sus contratos vencen en 2021. El caso del delantero del Promesas es especial, porque la dirección deportiva siempre ha mantenido la intención de que el de Tudela triunfe en Valladolid. Luis Gómez nunca ha escondido el esfuerzo que el club ha hecho para lograr su renovación y parece que ésta finalmente llegará. También tenemos en cuenta que es un chaval en formación, con lo cual todas las acciones que hemos ido tomando han sido siempre por su bien. Cosa que, con el rendimiento que está dando este año, nos está dando la razón a que había que hacer eso. Entonces, a partir de ahora llega el momento de ponerlo ahí para que vaya de otro paso más. Y esa es la idea que nosotros le hemos planteado y es por lo que precisamente queremos prolongar esa relación contractual. Hemos hecho mucho esfuerzo, entre comillas, educándolo deportivamente, como para entrar en una situación de mercado difícil para nosotros. No creo que no sería justo para nosotros ni para la filosofía de trabajo con los talentos jóvenes. Es probable que Miguel de la Fuente entrene durante las próximas semanas con el primer equipo a la espera de saber si participa incluso en alguna jornada de reanudarse la competición. Antes, la Federación Española de Fútbol tiene que determinar qué pasa con la segunda B. Miguel Ángel Gómez lamenta que el Promesas no pudiera disputar el playoff de ascenso. A mí me gustaría que los chavales que se han estado currando durante todo el año derecho pudieran optar a eso, a intentar dar ese sueño. Pero más que nada porque supondría meterle un escenario de competición más elevado, con más presión. Y eso al jugador, si lo que pretende es formarlo para que llegue al primer equipo, a primera división, pues lo hace crecer. El fútbol espera con incertidumbre qué pasará con la temporada, porque de la conclusión o no de la misma dependerá el presupuesto de los clubes para la próxima campaña. Cantidades que inevitablemente sufrirán una merma. Hablábamos de el Promesas. Bueno, los campos anexos donde entrena el Promesas, donde también entrena el primer equipo de forma habitual, poco a poco están cambiando su aspecto, su fisonomía. Mira, ahí está esa cubierta que ya empieza a ser una auténtica realidad o más que una realidad. Y que está cambiando, como decimos, el panorama de los anexos. Estas son imágenes de esta misma mañana. Ya en esa grada se puede proteger uno del sol o se puede proteger uno de la lluvia. De cualquier manera, una instalación que va a quedar más de acorde con lo que se demandaba de ella. Y, por cierto, hablando y hacía Marina referencia en ese vídeo anterior de ese playoff, hoy mismo, a mediodía, se ha sabido que la Federación Española se ha reunido con los presidentes de las territoriales y han decidido enviar una propuesta a la comisión delegada que se reúne el viernes, por la cual se aprobaría el que sí en el mes de julio haya esos playoff. Serían en una misma sede, playoff express, ahí tendría su oportunidad el Real Valladolid B. Y hablamos de balonmano porque el conjunto del aula cultural, ya sabe, lo confirmó la Real Federación Española de Balonmano a través de su presidente, que va a poder tener casi con seguridad una wildcard para poder participar en competición europea la próxima temporada. Una medida que recibía así el propio presidente. Para nosotros es un reconocimiento del trabajo realizado y del esfuerzo de llegar a esas semifinales y consideramos que, por parte de la EHF, puede ser en esta competición en la que se reconozca el mérito a los cuatro semifinalistas que nos hemos quedado en las puertas. Creo que el apoyo de la propia federación puede favorecer el que esto se consiga y si es así, llegada la designación, pues empezaremos a trabajar en el sentido de buscar nuevamente la implicación de toda la provincia, de todos los aficionados, de las instituciones, para que pueda ser una realidad y poder cubrir los costes lógicos que ello tiene. Nada más, que tengan un buen descanso. Hasta mañana, aquí en La 8. Adiós.